Muchos de nosotros estamos familiarizados con las películas de DreamWorks, que guardan un montón de datos curiosos que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando lo analizamos en profundidad nos dejan con la boca abierta. Hoy conocerás 10 datos curiosos del mundo de DreamWorks. Vamos con el video. Número 1. En Spirit, para que se le notaran los sentimientos a los caballos, se les agregaron cejas. Para ello, tuvieron que pedir permiso a la Asociación de Caballos en Estados Unidos. Número 2. No hubiera sido posible construir todos los edificios de Metro City si la producción no hubiese diseñado un software especial llamado City System, para construir automáticamente todos los edificios no específicos en la ciudad. Número 3. El misterioso chico que aparece pescando, sentado en la luna en el logo de DreamWorks, se llama William, y se trata del hijo de Robert Hunt, el ilustrador encargado de diseñar el logotipo actual de la compañía. Número 4. Al comienzo de Madagascar, Alex el León, nos ofrece la famosa mirada Acero Azul, de Derek Zollander, mientras posa en el zoológico. No en vano, está doblado por Ben Stiller. Número 5. Cuando el gato con botas bebe leche y dice odio los lunes, es una referencia a las historietas de Garfield. Número 6. Cuando planifican Kung Fu Panda, el departamento de animación asistió a clases de Tai Chi y a muchos talleres de Kung Fu, para poder analizar las diferencias en los estilos del arte marcial y entender su mecánica. Número 7. Ninguno de los principales animales que aparece en Madagascar, es decir, león, cebra, jirafa o hipopótamo, están actualmente en el zoológico de Central Park. Lo curioso es que si hay pingüinos. Número 8. En uno de los carteles de la película El Dorado, aparece el fondo Chichen Itza, que se encuentra en México, lo que no concuerda con la historia, ya que la ciudad de El Dorado se creía ubicada en Sudáfrica. Número 9. El personaje de Snoop Dogg en Turbo, Snoop Moby, es una versión en miniatura del mismo. Número 10. Snoop dijo en una entrevista que si fuera un caracol, le gustaría ser como Snoop Moby, arrastrarse lentamente por la tierra con el mismo estilazo. Número 10. Se asegura que el personaje del perverso Lord Farward tiene los rasgos de Michael Eisner, directivo de Disney, empresa rival de DreamWorks. Estas fueron las curiosidades de las películas de DreamWorks. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver si piensas. Comenta que te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre DreamWorks, no olvides comentarlo.